La verdad que son momentos tristes y lamentables, porque la hoja de trayectoria de los dos agentes caídos, de Manuel Gómez, de Pedro Carrillo, es una hoja intachada, gente buena, gente muy comprometida, se puede ver en el mismo nivel de vida que llevaban, entonces creo que se han hecho algunas acciones, han empezado a caer y luego no se publicitan, es antes para guardar la integridad de los policías municipales, pero finalmente los hijos son víctimas. La delincuencia organizada, que se han sentido afectados en sus intereses y que de una manera despiadada, cruel, cobarde, atentaron contra las vidas. ¿Qué representa para la autoridad la institución? ¿Qué es ese elemento? No, pues representa el compromiso de que tenemos que relojar esfuerzos, que aquí no podemos dar marcha atrás, que no podemos intimidarnos y que por el contrario, en memoria de estas dos buenas personas que fallecieron, yo creo que hay un doble compromiso, de seguir combatiendo la delincuencia, de seguir luchando porque haya paz y de tranquilidad en Chihuahua y para seguridad para todas las familias. No hay otra, yo creo que es de gente buena, este tipo de ejemplos no hay que enterrarlos, yo digo que son ejemplos que se siembran para que hagan frutos. Tiene sentido, hay la plena condición de toda la corporación, del director de la seguridad pública municipal y de un servidor que no hay que arredrarse, que hay que todo para adelante y que son parte de los riesgos que se asumen cuando se llega a la función pública. ¿Cuántas de ahí fue encontrado otra policía? ¿Qué representaría su amenaza en contra de la corporación? Habremos de buscar ver las condiciones en que se dieron, era un elemento que tenía tres meses incapacitado, se le había perdido un tanto de vista, pero vamos a estar al pendiente ahí con la Procuraduría de Justicia del Estado para que nos digan qué fue lo que aconteció. Este caso es sumamente evidente de que fue de reacción a algunas acciones que se han hecho por parte de Policía Municipal en coordenación contra las instancias.